Hay muchos equilibrios en nuestra vida que tenemos que alcanzar. Algunos de esos equilibrios son equilibrios personales, otros son equilibrios familiares, hay equilibrios comunitarios, hay equilibrios nacionales y por supuesto hay equilibrios culturales y que abarcan inclusive a toda una civilización. Esta noche he escogido para compartir con ustedes tres equilibrios o tal vez desequilibrios que me inquietan, me preocupan y que creo que constituyen una parte importante y medular de la vida contemporánea, de la vida moderna. Uno de ellos es personal, uno de ellos es tal vez comunitario y otro es empresarial. Creo que los he escogido porque creo que finalmente los tres comparten algo en común, y al final trataré de interpretar con ustedes mi percepción de cómo estos tres equilibrios o desequilibrios están todos vinculados. Quiero comenzar entonces por este primer equilibrio que me preocupa y es el equilibrio del consumo. Estamos viviendo en estos días en nuestro país toda esta campaña sobre por qué estamos consumiendo tanto y creo que esta primera parte de mi presentación tiene que ver con esta preocupación. Los seres humanos somos por naturaleza consumidores, por supuesto que por ser seres sociales, por ser un ente gregario, necesitamos del otro para vivir, necesitamos de la producción del otro, el mero intercambio económico, el trueque inclusive, te doy una banana, tú me das una naranja, ya es consumo, el consumo es natural en la naturaleza humana, es natural en el ser humano. Ningún ser humano es eficientemente autosuficiente, necesitamos de otro para vivir, necesitamos de otro para proveernos de nuestras necesidades, de nuestros alimentos, de nuestra ropa, de nuestro vestido, de nuestro techo. Finalmente hemos especializado nuestra economía, hemos especializado nuestra sociedad para que unos produzcan algo que el otro necesita y por ende el consumo es natural. Entonces, siendo el consumo natural, el ser humano nace desde que nace ya es consumidor. Nacemos consumidores por nuestra condición humana, por nuestra condición de ser seres gregarios, seres dependientes de otros que van a producir los bienes y servicios que nosotros vamos a necesitar. Por supuesto, no como el bebé de la fotografía, no es que nacemos con marcas, no nacemos vinculados a marcas, pero nacemos inherentemente consumidores. Entonces, siendo así, siendo que ser consumidores es natural, ¿qué nos pasa? ¿Por qué en algún instante viene este desequilibrio? Viene este desequilibrio en el que perdemos control del intercambio y súbitamente nos volvemos unas máquinas de consumo y empezamos a consumir extraordinariamente. Más allá, inclusive, de lo que es la mera necesidad, la mera satisfacción de nuestras necesidades como humanos, como esta raza humana necesariamente consumidora. ¿Dónde se pierde ese equilibrio? Como les dije, al final trataremos de encontrar algunas razones para esto, pero por ahora dejémoslo así. Simplemente digamos que tenemos que preguntarnos por qué en algún instante queremos algo cuando lo que tenemos todavía está bien, todavía funciona, todavía es utilizable, sin embargo ya queremos cambiarlo. ¿Por qué teniendo algo que está bien queremos tener otro más de eso? ¿Por qué tenemos que tener dos de algo? ¿Por qué no es suficiente con esa una sola cosa que funciona bien? Y en suma, ¿por qué se nos ha hecho a esta sociedad conveniente y bueno el tener más, el tener, es una sociedad del más, el tener más del plus? Esto es lo que nos tiene que preocupar. Ahora, por supuesto, el hecho de resolver esto no es un tema, como les decía, fácil y no es un tema que probablemente nadie pueda apuntar realmente, decir esta es la mejor solución, esta es la salida para salir de este consumismo. Lo que sí es cierto, lo que sí es verdad, es que este consumismo no nos ha hecho más felices, este consumismo no nos está satisfaciendo, no es que estamos todos radiantes de felicidad, este consumismo que nos ha hecho tan materialistas, que nos ha hecho tan epicuristas, no nos está llenando, evidentemente la pregunta en el fondo es, esta obsesión por el consumo no está llenando la felicidad, no está haciendo a nuestras sociedades mejores. Entonces, la pregunta también es, qué hacer, cómo salir de este atolladero de consumo, cómo tratar por lo menos de encontrar una luz para salir de este atolladero. Algunos de ustedes son, o la mayoría, demasiado jóvenes para recordar una serie de televisión que se presentó en los años 70 en la televisión norteamericana que se llamaba Dinastía, Dynasty, y que lo que hacía era presentarnos a esta fabulosa familia norteamericana de gran poder de consumo, que tenía riqueza fabulosa, carros, mansiones, ropa, por supuesto, viajes, y todos veíamos embelezados el desarrollarse semana a semana de las aventuras y las intrigas de esta familia. Curiosamente, de la heroína de esta serie televisiva, de la actriz británica John Collins, quiero extraer una lección, una lección que me parece apropiada para por lo menos analizarla en el contexto del consumo del que estamos hablando. Cuando le preguntaron un día a John Collins qué hacía para mantenerse bella, esbelta, John dijo, pues yo no tengo dieta, yo simplemente como todo, no me privo de nada, pero cuando estoy satisfecha y acabado de comer, simplemente empujo el plato y digo, no más. Es decir, mi cuerpo mismo me dice hasta cuánto es suficiente. Y por eso no estoy, tengo una silueta y me mantengo bien. ¿Será que cuando nos paramos frente al clóset y vemos 20 camisas de las cuales usamos 3 porque son las únicas que nos gustan, las otras están ahí, o cuando vemos 15 pares de zapatos y usamos el único raído y viejo que está ahí porque es el cómodo que nos gusta, ¿será que cuando vemos eso también deberíamos decir cuando estamos en el almacén, no más? Les quiero dejar entonces en esta primera parte del equilibrio con la imagen de que tal vez para romper parte de este consumo debemos decir a los John Collins, no más, no voy a consumir más, es suficiente con lo que tengo. Pues bien, quisiera hablar ahora de un segundo equilibrio que a mí en lo personal me preocupa mucho, que es este equilibrio entre el trabajo y el goce de la vida. Creo que todos estamos atrapados en una carrera frenética por trabajar. Trabajamos demasiado y hemos perdido noción de lo que es vivir, de lo que es disfrutar de la vida. Yo en lo personal soy una víctima del trabajo, soy un workaholic, lo reconozco y quiero decirles con pena que he perdido las mejores horas de compañía de mi familia, de mis hijos, de mi esposa, de mis amigos por estar dedicado al trabajo, a los viajes, a los directorios, a quien sabe cosas. Y eso me preocupa y quiero compartir con ustedes esa preocupación, esa preocupación, ese desequilibrio no solo de mi vida, sino que creo que es un desequilibrio que nos está matando a la sociedad. Evidentemente, ese desequilibrio es un desequilibrio que tiene muchos orígenes, podemos decir. El desequilibrio de trabajar en exceso tiene evidentemente causas, como las veremos después. Pero la pérdida de estos momentos críticos, estos momentos críticos con nuestras familias, que llamo yo momentos críticos. Ese momento crítico es el cumpleaños, es el partido de fútbol, es el triunfo y la derrota, porque tenemos que compartir con ellos tanto el triunfo como la derrota. El estar en las fiestas, el estar íntimamente con los amigos, con la familia, eso se ha perdido. El estar disfrutando de la intimidad con la familia, con los hijos. El estar disfrutando con la esposa y no, inclusive, hasta en la cama llevándonos del trabajo, como lo hacemos a menudo. Esos son momentos críticos que penosamente se nos van. Y cuando regresamos a ver, ya no son recuperables, se fueron. Y penosamente reconocemos que no van jamás a corregirse. La conciencia nos reclama, por supuesto. Y como nos reclama tanto la conciencia, que es lo que hacemos, es tratar de compensar eso. ¿Y cómo lo compensamos? Con regalos, con viajes, con premios. Y peor, y ahí agravamos el problema, porque ya no solamente somos padres ausentes, empezamos a ser padres irresponsables, porque empezamos a confundir los valores de nuestras familias. Entonces, ese equilibrio se está perdiendo. Y para colmo, claro, por supuesto, hay el tema de que hay excusas para esto. La excusa es que, oiga, yo soy el proveedor de la familia, yo tengo que pagar los cheques, yo tengo que girar y pagar las cuentas. ¿Quién les da a los hijos a la universidad? ¿Quién les da, quién paga el carro y los seguros? Entonces, ese rol de proveedor nos acicatea para seguir en lo mismo. Y también la empresa nos aplaude. Y la empresa nos felicita. Y la empresa nos dice, ah, no, pues qué gran trabajador. Y nos premia. Y eso nos enraiza más con el trabajo. Y nos volvemos una víctima que ya perdió la distinción entre vivir para trabajar o trabajar para vivir. En el caso del mundo occidental, adicionalmente se da el hecho de que hoy día padre y madre tienen que trabajar. En el caso del Ecuador, más del 50% de los hogares trabajan los dos, padre y madre. Y qué pasa si al menos uno de los dos, o peor si los dos, son alcohólicos del trabajo, workaholics. ¿Qué va a pasar con esos hijos? Esos hijos van a crecer, abandonados y solos. Y será entonces que nos va a llamar la atención que sean drogadictos, que sean pendencieros, que sean delincuentes. Entonces, pues obviamente estamos creando un gran problema por esta obsecación, por esta dedicación absoluta al trabajo. Las empresas creo que tenemos que facilitarle tiempo al trabajador. Tenemos que hacer espacio para que tenga vida familiar. Y nosotros mismos tenemos también que hacernos ese espacio, ese equilibrio entre la vida y el trabajo. Entonces, aquí también quiero decir, al igual que lo decía hace un rato con John Collins, digamos, no más, no más a tanto trabajo, quiero vivir un poco más. Quiero vivir y disfrutar un poco más. Y finalmente, quiero hablar muy rápidamente del tema del equilibrio empresarial. Las empresas, evidentemente, Anson y el capital y el mercado han sido la fuente de la satisfacción del bienestar y la creación de una gran cantidad de arreglos y de soluciones en bienes y servicios para darnos mejor estándar de vida y resolver buena parte de la problemática de la sociedad en la que nos debatimos. Por supuesto que eso es bueno. Hemos creado un mercado, un mercado que nos abastece de toda clase de bienes y productos y servicios. La sociedad del bienestar ha nacido de ese mercado. El mercado ha creado, por supuesto, gran cantidad, a su vez, de competencia. E inclusive dentro de ese mercado, el mismo Estado es también parte del mercado, contribuyendo con productos y servicios y en algunos casos, mucho más eficientemente, pues, que es el proveedor natural de ciertos productos y servicios. Este crecer, este, por consiguiente, no estoy rebatiendo ni desconociendo la importancia del mercado, de la importancia de la competencia en el rol privado. Pero, ¿qué sucede cuando las empresas, no solamente haciendo el ejercicio de la libre competencia y haciendo uso de la demanda, la oferta y la demanda, sino que van más allá y empiezan a tener que hacer lo que nos preocupa mucho, que es el crecer al mercado? Cuando las empresas buscan crecer al mercado, porque ya no es suficiente con solamente vender y competir, sino que hay que crecerlo, entonces comienza un proceso que puede ser delicado, que puede ser peligroso, que es el crear en el consumidor un apetito adicional al que realmente necesita, necesidades adicionales. Y lastimosamente, como ustedes ven, la publicidad puede dominar al consumidor. El consumidor no puede resistir muchas veces esa publicidad agresiva, esa publicidad enorme, inclusive los contratos pesados, etcétera, que hacen que el consumidor sucumba ante lo que es simplemente su capacidad negociadora. Una capacidad negociadora en la cual el equilibrio entre vendedor y comprador no está. El rol responsable de la empresa, entonces tiene que salir adelante. El contratito chiquito con letra pequeña, el rol responsable de no vender, de no crearle a las personas consumos. Puede ser bueno y malo, decir hoy te falta esto, te vendo esto, pero qué pasa cuando exageramos ese rol y creamos necesidades ficticias. Quiero simplemente decirles que este rol me preocupa. Y este rol, claro, que por supuesto puede parar cuando con la regulación. Por supuesto, ¿cuál es el equilibrio que queremos tener? ¿Regulación o un rol responsable de los empresarios? Yo creo, quiero creer todavía en la posibilidad de un empresario responsable que se frena a tiempo y que no ofrece ni crea un consumo excesivo. Y aquí dentro de esto, inclusive, yo vengo del lado financiero, inclusive un riesgo adicional por la creación de crédito excesivo. Si entregamos crédito excesivo, lo que vamos a hacer es exacerbar la capacidad de consumo de las personas. Entonces, aquí también me parece importantísimo decir, al igual que dijimos en los tres equilibrios anteriores, no más. Basta de crear consumo excesivo. Y para cerrar, quiero compartir con ustedes algo que acaba de suceder en Río Más 20. Las palabras del presidente José Mujica. Y él decía lo siguiente, ¿qué pasaría si los 7, 8 mil millones de hindús y de chinos tuvieran la posibilidad de comprarse un carro? O tuvieran la misma densidad de vehículos que tiene Alemania. ¿Podría el mundo resistir eso? ¿Podemos darle a las poblaciones del mundo la capacidad y de despilfarro y de consumo que tiene el país de los mundos desarrollados? Creo que no. Creo que lo que está pasando, y aquí viene la síntesis de los tres equilibrios, tenemos una, el problema, la causa, el problema, es la civilización que hemos creado. Tenemos que aprender a vivir de otra manera. Muchas gracias. Gracias.